Hola que tal mis amigos del magazine de Cable Tangna, hoy tenemos una nota muy especial, atención a todas las familias de nuestra linda ciudad de Tangna, aquí a mi lado tengo a dos artistas internacionales quienes nos van a hablar mucho más, nos van a dar todos los detalles acerca de Venecia, el Circo Sobre Agua. Hola que tal como estas, cual es tu nombre? Mi nombre es Campita Juniors, soy Campita Juniors, soy el cómico dentro del espectáculo y tu que tal como estas José? Vio que nos viniste aquí a visitar a Venecia, el Circo Sobre Agua, el único espectáculo en todo el Perú que tiene más de 50 mil litros de agua dentro de una carpa de circo, que tal como estas? Aquí yo la verdad muy emocionado, excelente porque ya quiero que empiece, hoy estrenamos con la función, así que también vamos a darle paso aquí también a nuestra amiga que también nos comente cuál es su nombre y desde qué país proviene, ella es una artista internacional, hola que tal, como estas, cual es su nombre? Hola que tal mi nombre es Mac, vengo de Venezuela y soy arealista y trapecista, acróbata y bueno tienen que venir a ver la función para que se entere todo lo que hacemos acá. ¿Qué vamos a encontrar aquí dentro del espectáculo? Es un espectáculo para toda la familia. Es correcto, es un espectáculo para toda la familia, tenemos payasos, obviamente tu servidor, payasos, malabaristas, acróbatas, todo aquí en Venecia, el Circo Sobre Agua, tenemos bastantes actos de circo, por ejemplo trapecios, trapecio sencillo, que es un acto que no tiene ningún tipo de sujeción el muchacho que lo hace, o sea, puede ser, tiene bastante riesgo ese acto, tenemos trapecios de cabeza y todos los actos fusionamos con el agua, entonces es un show hermoso por primera vez que viene aquí a la ciudad de Tacna. Excelente y sobre todo también resaltar 50 mil litros de agua. 50 mil litros de agua. Imagínense mis queridos amigos, por favor a todas las familias que nos van a ver a través de la señal de Cable Tacna TV, por favor vayan separando la agenda porque sí o sí tienen que venir a ver este espectáculo para toda la familia. Además también tienen shows netamente para los niños, van a también caracterizar algunos personajes, ¿verdad? Sí, hay algunos personajes para los niños como la Sirenita, como Moana, son muy conocidos para los niños, sin duda se van a divertir, sin duda van a pasarla muy bien y tienen que saber que es una corta temporada la que vamos a estar acá, así que tienen que venir y disfrutar en familia. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son las funciones, los horarios y en dónde se encuentran ubicados? Ok, tenemos funciones todos los días, de lunes a jueves tenemos una función a las 7.30 de la noche, viernes, sábado y domingo tenemos dos espectáculos, 5 de la tarde y 7.30 de la noche. La central la tenemos para los adultos a partir desde 30 soles, niños de 12 a 10 años pagan 20 soles en la localidad acompañada con el adulto y estamos ubicados en la calle Tacna con Cusco, así que no se lo pueden perder. Venecia, el circo sobre agua, vamos a estar una muy corta temporada aquí en la ciudad de Tacna. Ya lo saben mis amigos de Cable Tacna TV, apunten por favor en la agenda para el disfrute de toda la familia aquí en Venecia, el circo sobre agua. Chicos, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, así que nos vamos a divertir un montón, así que nos despedimos de las cámaras de Cable Tacna TV. Hola, qué tal amigos de Cable Tacna TV, los esperamos aquí en Venecia, el circo sobre agua. Los esperamos a que vengan a disfrutar una bella función. ¡Los esperamos! Vamos a ver.